Con su habitual decoro, siempre rayano con el pudor, Jorge Luis Borges solía afirmar que era mejor lector que escritor y se jactaba de ello. Ya en el poema un lector decía, que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. De hecho en la Argentina se celebra el día del lector y la lectora cada 24 de agosto, en conmemoración del nacimiento del escritor. Su padre, Jorge Guillermo, a su vez escritor y traductor, fue quien le franqueó el acceso a la vasta biblioteca que hizo las delicias del Borges Niño, descubriendo las novelas de aventuras y los clásicos. A lo largo de su vida volvió sobre esos títulos que había conocido en su juventud, como lector y reelector, conformando un catálogo tan grande como la vastedad de la biblioteca de su padre. No obstante, hay autores y libros que mencionaba continuamente como favoritos, en textos y entrevistas, entre los cuales se encuentran los siguientes. El Quijote era una novela que había descubierto en su niñez y a la cual volvía una y otra vez. Admiraba esa capacidad de Cervantes de elevar a su personaje a semidios en nuestra conciencia, según sus palabras. Son innumerables los textos y poemas en los que Borges refiere a la historia de Alonso Quijano, y destaca las virtudes de su autor, a quien suele calificar como el más grande de los novelistas. Pero va más allá, cuando califica a Cervantes y al Quijote como sus amigos personales desde la infancia, cuando los descubrió y nunca más pudo desprenderse de ellos. Yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario, y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier del Quijote. Esa edición yo la releí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer El Quijote en la misma edición. Me costó bastante el trabajo conseguirla, con los mismos bravos en acero. Yo pensaba que esa era la edición de El Quijote. Siempre lo tenía que lo había leído. Yo creo que yo era un lector, digamos, hedónico. Yo lo leía lo que me gustaba. Y como mi padre nunca me indicó ningún libro, no me dijo, por ejemplo, este es El Quijote, es una obra maestra. No, me dejó que yo abriera El Quijote y que lo leyera. Yo he admirado mucho a Cervantes, yo lo admiro. Pero, digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio, Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos. Es otra cosa. Es una relación de amistad que no se establece nunca con este Quevedo. Nadie se siente amigo de Quevedo. El primero de junio de 1977, Borges abría el ciclo de conferencias denominado Siete Noches, con la Divina Comedia, de Dante Alighieri, en la que dice haberla leído muchas veces y en todas las traducciones que hallaba. La Comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es privarnos del mejor don que la literatura puede darnos. Es entregarnos a un extraño ascetismo. ¿Por qué negarnos la felicidad de leer La Comedia? Se preguntaba el escritor. Y añade en esa conferencia. Además, no se trata de una lectura difícil. Es difícil lo que está detrás de la lectura, las opiniones, las discusiones. Pero el libro es en sí un libro cristalino. Y está el personaje central, Dante, que es quizá el personaje más vívido de la literatura y están los otros personajes. Y concluye. Quiero solamente insistir sobre el hecho de que nadie debe privarse de esa felicidad, que es la Divina Comedia, que debe leerla de un modo ingenuo. Después vendrán los comentarios. Después tendremos el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica. Queremos ver, por ejemplo, cómo Dante tomó un gran verso de Virgilio y acaso lo mejoró traduciéndolo. Pero al principio debemos leerlo con una fe de niños. Debemos abandonarnos al libro. Y ese libro es algo que nos acompañará hasta el fin. A mí me ha acompañado durante tantos años. Y sé que apenas he empezado a leerlo. Sé que si lo abro mañana encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora. Sé que ese libro irá más allá de mi vigilia y de nuestras vigilias. Muchas gracias. La tercera de las conferencias estuvo dedicada a las mil y una noches, donde asegura que para empezar estamos ante uno de los títulos más hermosos del mundo. Dice Borges, Uno tiene ganas de perderse en las mil y una noches. Uno sabe que entrando en ese libro puede olvidarse de su pobre destino humano. Uno puede entrar en un mundo, y ese mundo está hecho de unas cuantas figuras arquetípicas y también de individuos. Tengo en casa los 17 volúmenes de la versión de Burton. Sé que nunca los habré leído todos, pero sé que ahí están las noches esperándome. Que mi vida puede ser desdichada, pero ahí están los 17 volúmenes. Ahí estará esa especie de eternidad de las mil y una noches del oriente, añade. Terminando así aquella conferencia magistral. Hay otro escritor, que ustedes probablemente conocen, otro escritor cuyo obra debemos agradecer todos, Chesterton. Y Chesterton es el heredero de Stevenson. Y creo que es indudable que Londres Fantástico, en el cual ocurren las aventuras del Padre Brown, por ejemplo, de la saga del Padre Brown, y si Londres Fantástico no existiría si él no hubiera leído Stevenson. Y Stevenson no hubiera escrito en las mil y una noches si él no hubiera leído en las mil y una noches. Es decir, las mil y una noches no son algo que ha muerto. Las mil y una noches siguen viviendo en nosotros. Es un libro tan vasto que no es necesario haberlo leído. Ya es parte de nuestra memoria, es parte de la memoria de la humanidad y seguirá haciéndolo y seguirá ramificándose para siempre. Muchas gracias. Amante de la filosofía. En su biblioteca abundaban los volúmenes sobre este tema, según el relevamiento realizado por Fernando Flores para el libro La Biblioteca de Borges, publicado en 2018. Y entre ellos, destacaba uno que Borges consideraba el más parecido al universo, el que incluso podía contener un mapa o cifra del universo, el mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer. En 1963, al ser consultado por la BBC sobre sus libros favoritos, mencionaba autores como Stevenson, Kipling, Wells, Chesterton y Eduardo Gutiérrez, a cuyas obras volvía continuamente. Y se refería, justamente, a El Mundo como voluntad y representación, explicando por qué lo leía y releía en diferentes idiomas. Hay libros a los cuales yo he vuelto. Hay libros que he estado leyendo y releyendo toda mi vida. Y uno de esos libros sería el libro de las mil y una noches. Yo querría hablar también de los libros de Stevenson, de Kipling, de Wells y también de las novelas gauchescas de Eduardo Gutiérrez, que yo leí cuando era chico. Tendría que hablar de Chesterton también. Y si tuviera que elegir un solo libro de filosofía de los muchos que he leído, ese libro sería, ciertamente, El Mundo como voluntad y representación de Arturo Schopenhauer. Si a mí me preguntaran si existe un libro que se pareja al universo, o por lo menos que pueda dar una especie de mapa o de cifra del universo, ese libro seguiría siendo para mí El Mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, que he leído y releído muchas veces en distintos idiomas. Otra fuente que podemos considerar para conocer los gustos de Borges es la colección La Biblioteca de Babel, que en los 80 dirigió para la editorial Ciruela. Fueron 33 libros publicados entre 1983 y 1987, con títulos como La Casa de los Deseos, de Kipling, El País del Yang, de Lord Dunsany, El Buitre, de Kafka, Micromegas, de Voltaire, y La Carta Robada, de Poe. Además, aparecen Las Muertes Concéntricas, de London, El Espejo que Huye, de Papini, Bartleby, de Melville, La Puerta del Muro, de Wells, El Ojo de Apolo, de Chesterton, y La Isla de las Voces, de Stevenson. Obviamente, entre esos títulos también hizo publicar las versiones de Las Mil y Una Noches, de Antoine Galin, que la hizo conocer en Europa, y su favorita, de Richard Francis Burton. Borges fue un confeso admirador del mexicano Alfonso Reyes, impulsando una campaña para que le otorgaran el Nobel, que naufragó por el miserable nacionalismo de los autores latinoamericanos en palabras del argentino. Le dedicó el poema In Memoriam, publicado en 1959 en el diario La Nación, y luego recopilado en el Hacedor, y eligió su obra para ser rescatada para la posteridad, si de él dependiera. En esa misma entrevista pública brindada para la Televisión de México, en 1978, a la obra de Reyes, Borges sumó el Facundo de Sarmiento entre sus libros a ser preservados para la eternidad. Bueno, yo como argentino, elegiría un libro que es el Facundo de Sarmiento, y podría olvidar a los otros. Y en las otras literaturas, bueno, elegiría la obra de Reyes. Conscientes de que faltan muchos títulos entre sus preferidos, para terminar, reproducimos un lector, en la voz del actor español José Luis Gómez García, recitado en ocasión de la presentación del Borges Esencial, editado por la RAE en 2017. Este poema, uno de los más populares de Borges, apareció en el volumen Elogio de la Sombra, publicado por MC en 1969. Que lo disfrutes. Y no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Un lector. ¿Qué otros se jacten de las páginas que han escrito? A mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K, pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Mis noches están llenas de Virgilio. Haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión, es una posesión, porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas, los rostros y la página, medía el estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades. El joven ante el libro se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso. A mis años, toda empresa es una aventura que linda con la noche. No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte. No hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Música Gracias por ver el video.